Hola chicos, espero se encuentren muy bien. ¿Están listos? Vamos a empezar. Paso número uno, me van a trazar una línea horizontal abajo de la mitad de la hoja dejando como cuatro dedos. Ahora me van a trazar chicos un pequeño cilindro o un rectángulo, voy a empezar por estas líneas rectas. Una y dos. Le van a hacer las curvitas que es en la parte de abajo y en la parte de arriba no se la vamos a hacer porque aquí vamos a trazar lo que viene siendo la copa. Entonces vamos a cerrar esta copa, aquí si tiene una curva y en la parte de arriba igual otra curva más pronunciada. Vamos a trazar ahora un círculo en la parte de abajo pero debe de quedar más ancho en esta zona. Entonces voy a hacer de ancho a un poco más angustia. Ahí está. Me está quedando un poco chueco a mí. Ustedes traten de trazarlo un poco más perfecto. Vamos a trazar dos curvas en la parte de adentro de la copa. el popote llega a esta altura y atraviesa todo el vaso y sale y termina en círculo. van a trazarme un círculo le van a hacer un círculo en la parte del centro de arriba y el de abajo y después los de en medio ahí ya tengo cuatro y adentro hago los otros. Así es como tendríamos el dibujo básico para hacer nuestra pintura. Esta parte de color amarillo y para hacer los puntos perfectos van a utilizar la colita de su pincel. de su pincel. de su pincel. espero les haya gustado y terminamos de pintar el próximo miércoles. Muy bien chicos así es como quedaría ustedes lo van a seguir pintando de los colores que elijan y recuerden utilizar la colita del pincel para hacer los puntitos. Adiós.